Dejamos la inseguridad por un momento para hablar un poco ahora de salud. Bueno, justamente octubre es el mes internacional de la lucha del cáncer. Y el cáncer de mama representa en la Argentina el 20% del tipo de cánceres más comunes entre las mujeres. Anualmente se detectan en nuestro país 19.000 nuevos casos. Y 6.000 mujeres mueren por año como consecuencia de esta enfermedad. Muertes que podrían evitarse con un tratamiento y un diagnóstico precoz. Y la mamografía es el estudio indicado. Durante todo este mes de octubre en todos los efectores públicos de la provincia. Mujeres de entre 50 y 70 años pueden solicitar el estudio completamente gratuito y sin turno. En el semáfé de nuestra ciudad fue una jornada especial de concientización. En el mes de concientización del cáncer de mama se realizó una charla. Sobre cómo transitar esta enfermedad que detectada a tiempo y con tratamiento. Revierte un diagnóstico que en la mayoría de los casos asusta y paraliza. La doctora Patricia Costa, ginecóloga y mastóloga. Recuerda que los controles anuales son fundamentales en la prevención. Un tema difícil realmente me pareció provechoso. Invitar a todas las pacientes que transitaron el cáncer. Que nos den su postura, su opinión. Porque yo creo realmente que hay un antes y un después. Que es una experiencia negativa. Pero que si uno la capitaliza puede empezar a vivir su vida de otra manera. ¿Vos notás que según tus pacientes se detectan más cánceres que hace algún tiempo atrás? Lo que pasa es que primero que tenemos más conciencia. Nos acercamos más a los controles y eso hace que se detecten más. Es como que le estamos perdiendo el miedo al diagnóstico y nos acercamos a los centros donde hacen estudios para poder hacernos ese control. Igual una de cada ocho que lleguemos a los 80 años estamos dentro de las posibilidades de tenerlo. Así que es una enfermedad frecuente en nosotras. ¿Cuál es la edad más temprana que se puede detectar? Mirá, nosotros actualmente hemos tenido pacientes de 25 y 26 años con cáncer de mama. Así que prácticamente ahora no podemos hablar de edad. Si bien el grupo etario de mayor frecuencia sería a partir de los 50, 60 años. Patricia, ¿cuáles serían las recomendaciones que le tendrías que hacer a las mujeres? Que pierdan el miedo, que pierdan el miedo, que todas lo podemos tener, que no pensemos si tenemos o no antecedentes, que tenemos realmente que acercarnos y hacer el control. Porque es la única manera de que nos diagnostiquen lo más precozmente posible y tengamos un abanico de posibilidades para tratarlo. El control se hace una vez al año, ¿no? Una vez al año en algunos casos y si hay alguna otra cosa, por ahí puede ser cada seis meses, pero lo ideal es hacerlo una vez al año.